...información que entregarle a partir de este momento, pongan atención. Comenzamos nuestro noticiero, la pasión por la música con el grupo romántico argentino Los Nocheros, que han tenido gran éxito en nuestro país, así también como en el resto del continente. Jorge, Rubén, Mario y Quique estuvieron precisamente en Feria del Disco, en nuestro local Ahumada 286, firmando autógrafos a todos sus seguidores y seguidoras, y por supuesto interpretando sus temas más recientes y de mucho éxito. Los Nocheros estuvieron en La Pasión por la Música y aquí, en Ahumada 286, local Feria del Disco.